La macabra escena fue descubierta por su esposa y su pequeño hijo de 10 años, quienes al llegar a su casa encontraron el cuerpo de Magno Tandaipan Tumbajulca, colgado de una de las vigas del techo de su cocina. ¿Él es de acá? Sí, esta es su casa. ¿Cuántos hijitos deja? Uno. ¿Un hijito? Sí, sí. ¿Él ha estado enfermo? No, no, ha estado trabajando normal. Sí, una sorpresa para usted, señor. Sí, señor, sí. A las afueras de la casa que la víctima ocupaba con su familia hace cinco años, se congregaron los vecinos y compañeros de trabajo del hombre de 31 años, quienes se mostraron sorprendidos ante la fatal noticia. La víctima dejó una carta dirigida para su niño de 10 años, en donde le pedía perdón por la decisión tomada. Además, en la misiva, Tandaipan expresaba el deseo que su ropa nueva se la den a su hermano. Magno Tandaipan siempre se dedicó al transporte. Fue camionero y desde hace algunos meses alquilaba un taxi. Se supo que una profunda depresión lo llevó a tomar esta fatal decisión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.